Tras ocho años de vigencia del actual Consejo Territorial de Planeación, éste se encuentra actualmente en escogencia de sus nuevos miembros, los cuales harán parte de este órgano de participación ciudadana. El Consejo Territorial de Planeación, CTP, es un estamento de carácter participativo donde se encuentran representados miembros de la sociedad civil, para este caso de Sonson, consagrado por la Constitución Política de Colombia. Usted, como ciudadano común, debe pertenecer a una organización, a una organización, digamos, puede ser una organización de profesionales, una organización juvenil, una organización cultural, organizaciones educativas, organizaciones culturales, organizaciones ambientalistas. Todas estas organizaciones se reúnen y nombran una terna, ojalá que en esa terna haya el nombre de una mujer. Y hacen su reunión, nombran la terna. Las ternas deben de ser presentadas como mínimo el 20 de febrero, deben de ser llevadas a la oficina de planeación del municipio. El 20 viene a ser el jueves. Finalmente, el señor alcalde es el que mira la terna y de esa terna nombra a un representante por ese sector. El CTP debe tener representantes del sector económico, social, educativo, ambiental y comunitario, como mínimo para que éste pueda funcionar legalmente. El señor alcalde, por ley, debe estar elaborando el plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo es el que va a dar la brújula y va a decir, digamos, para dónde va Son Son en estos cuatro años de su administración. Entonces, el Consejo Territorial debe dar un concepto, estudiar ese plan de desarrollo y dar un concepto que debe ser enviado al Consejo Municipal para que ellos puedan aprobar el plan de desarrollo. Hay que aclarar que el concepto no es vinculante, pero la ley dice muy claro que se debe dar un concepto, un concepto técnico, que es requisito para que el Consejo pueda aprobar el plan de desarrollo, que finalmente lo aprobarán por ahí en el mes de mayo. Pero ahí no se acaba la función del CTP. El CTP debe seguir haciéndole seguimiento y evaluación a ese plan de desarrollo y debe cada seis meses dar un concepto técnico de cómo se va desarrollando ese plan. Bueno, otra tarea muy importante es que también tiene que dar un concepto técnico sobre el plan básico de ordenamiento territorial, indispensable también para que el Consejo lo pueda aprobar. Y seguir también evaluando y haciéndole seguimiento y evaluando ese plan básico de ordenamiento territorial. A raíz de las ternas enviadas al alcalde municipal por las diferentes organizaciones, se espera que el mandatario local elija a las personas más idóneas para este importante órgano de participación ciudadana.